para hacer el registro, a no ser que también la tengamos presencialmente delante de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Venir aquí a iniciar sesión. Vamos a entrar a nuestra oficina. Introducimos nuestro número de ID y nuestra contraseña. Y le damos a iniciar sesión. Bien, ya estamos dentro. Aquí, como vemos, el nombre de la persona, el número de ID de esa persona. Un acompañar al equipo que nos ha facilitado su licencia para poder hacer este ejemplo, esta simulación. ¿Qué tenemos que hacer? Venir aquí a oficina. Le pincharemos a oficina. Una vez estamos en la oficina, ¿qué tenemos que hacer? Venir a linaje. ¿Y por qué venimos a linaje? Porque tenemos que ver dónde vamos a registrar a la persona nueva. Primero de todo, siempre nos aparece esta página en blanco. Le tenemos que dar a buscar. Y como podéis ver, aquí ya nos aparece la posición de la persona de la licencia en la cual estamos. En este caso, es una persona que nos puede servir de ejemplo para ver todas las personas que inician, que no tienen a nadie aún en su estructura. Entonces, sí o sí, igualmente tienen que entrar en su estructura para poder ver y coger su número de ID. O en el caso de que alguien haya registrado a alguna persona por debajo de ellos y ellos no lo sepan. Pero siempre hay que verificarlo antes de registrar. Recordemos, en Atomy, con el número de ID de cada uno, solo podemos registrar a dos personas. La primera persona siempre caerá a la izquierda con el número de ID, en este caso de Anet, y la segunda persona con el número de ID de Anet caerá a la derecha. ¿Pero por qué tenemos que entrar? Porque puede ser que alguien de la misma línea haya cogido el número de Anet para poder registrar una persona en profundidad. Y Anet ya tenga esta primera persona debajo de sí en la izquierda sin haberse dado cuenta a ella. En el caso de que entrando en el linaje de Anet, ella vea que ya tiene una persona o dos debajo de sí, o las que sean, ella siempre para registrar en esa misma línea de trabajo tendrá que coger siempre el número de ID de la última persona. En este caso, sería este de aquí. Recordar, siempre trabajamos en las personas de nuestro equipo, al menos bajo la estrategia 10-300. Si no conoces aún cómo funciona esta estrategia, hablo con tu patrocinador y él te lo explicará. ¿Qué pasa si no tenemos la costumbre de entrar en la oficina a revisar nuestra estructura antes de registrar? Pasará que tú tienes en la cabeza o anotado en otro sitio que la última persona, por ejemplo, de tu estructura era esta, pero seguramente a lo mejor otra persona ha registrado una persona nueva, como sería la siguiente, la última en este caso, pero tú, cogiendo la referencia de la última persona que tienes anotada, si haces el proceso de registro con este número de ID, entonces la persona nueva la estarías abriendo en derecha. Y nunca abrimos derecha de nadie. Y aquí habríamos cometido un error. Así que si no lo tienes claro, molesta y pregunta todo lo que haga falta a tu patrocinador. En este ejemplo, en el caso de que Anet tuviera ya personas en izquierda y en derecha, siempre entrará igualmente en la oficina, tanto ella como todo el mundo, para verificar quién es la última persona de las dos líneas a trabajar, sobre todo en la línea donde quieres registrar, para poder coger siempre ese número de identificación de la última persona. Cualquier duda que tengas, por favor, siempre, siempre, siempre contacta con tu patrocinador, para evitar errores en los registros. En este caso, ya hemos entrado, como hemos dicho, dentro del linaje, recordemos, dentro de tu oficina le pinchamos al linaje, luego se nos aparecerá el linaje, le damos a buscar, y en este caso nos aparece solamente la posición de Anet. ¿Qué tenemos que coger? Pues su número de identificación para que su número de ID, para que la persona nueva pueda caer debajo de ella en esta posición. Perfecto. Con los datos que hemos comentado antes, nombre, apellidos, el email, la fecha de nacimiento, el número de móvil, que tenemos a la persona preparada ya para hacer el registro, y sabemos debajo de quién la vamos a registrar en la estructura, ya podemos iniciar. ¿Dónde iniciamos? Aquí. ¿Dónde nos pone? Únete a nosotros. Únete. Perfecto. La primera parte. Bienvenido a Atomi. Aquí tienes que decidir qué tipo de registro vamos a hacer. Recordemos, aquí a la derecha del todo, registro de miembro global. ¿Vale? Sería para personas de países en preapertura. Aquí podemos entrar y hacer esos registros. Pero en este caso, vamos a hacer el registro de una persona de Europa, y vamos a hacer el registro de consumidor. ¿Por qué el registro de consumidor? Porque el registro de distribuidor nos pedirá una serie de documentación que nos hará que el registro sea un poquito más largo y pesado en este aspecto. Y la gran mayoría de personas quieren iniciar como consumidor y luego, si quieren, pues se darán el cambio a distribuidor sin ningún problema. Por eso, recordemos, iniciamos como consumidor, registro más sencillo. Le pinchamos aquí y que nos dice, únete a nosotros. ¿Vale? Tenemos que aceptar aquí los términos y condiciones. Quien quiera verlos puede entrar aquí, verlos, leérselos sin ningún problema. Tiene aquí toda la información. Siguiente paso. El siguiente paso es introducir el correo electrónico de la persona que vamos a registrar. Este caso es un ejemplo que vamos a hacer. Este es un correo nuestro. Y aquí tenemos que seleccionar la segunda parte. Vemos que aquí ya está la arroba integrada en el sistema. Nosotros solamente tenemos que pincharle aquí y seleccionar cualquiera de las terminaciones de este correo. En el caso de que no sea ninguna de estas, ¿qué tenemos que hacer? Pinchar aquí en escribir email. Y ahora ya nos habilita para poder escribir manualmente. Por ejemplo, hotmail.es. Que no estaba en esa lista. Que queremos volver a seleccionar y que nos salgan los que teníamos por defecto. Le pinchamos aquí, seleccionar correo. Y ahora sí que nos volverá a desplegar este menú. En este caso, es un Gmail. Seleccionamos y le damos a enviar el correo de verificación. Perfecto. Como vemos aquí, nos avisa de que acabamos de enviar el correo con un número de seis dígitos. Y que mantengamos abierta esta sesión, esta ventana. Y que el código se debe introducir en un plazo de 30 minutos como máximo. Una vez lo tengamos, lo escribiremos aquí y le daremos a confirmar. Ya podemos avisar a la persona que teníamos pendiente del registro. Que le llegará un correo. Sobre todo que verifique que no le llegue en correo no deseado. Y que recibirá un correo como este. De la dirección atomy-eu-atomypark.com ¿Qué tiene que hacer? Entrar dentro del correo. Una vez dentro del correo, verá que tiene aquí el código de seis dígitos. Que le ha enviado la empresa. Y este código es el que te tiene que devolver para confirmar este correo suyo en el sistema y poder seguir con el registro. Vamos en este caso a copiar este número. Volvemos a la página del registro. Introducimos el código que le ha llegado a esa persona y nos lo ha reenviado. Le damos a confirmar. Aquí abajo ya nos dice la verificación del código se ha realizado correctamente. Entonces podemos seguir. Ahora ya nos ha verificado. El sistema nos ha cogido el mail de esta persona. Por lo tanto, este paso, que es el de la verificación de la identidad, ya está hecho. Le damos a siguiente. Y aquí ya nos dice que introduzcamos los datos de la persona que se quiere registrar en Atomi. Como veis, son cuatro datos básicos. Primero de todo, el móvil. Tenemos que seleccionar el prefijo de cualquiera de los países que podemos registrar de todos los que están en la Unión Europea. En este caso es de España. Cogeremos ES34. Introducimos el número de móvil. Nombre de la persona. Segundo nombre. Puede ser que sea Antonio José. En este caso no. Es un ejemplo para que lo podáis visualizar. Apellidos. Fecha de nacimiento. Género. Y contraseña. Como veis aquí abajo, cuando empezamos a escribir la contraseña, nos dice que tiene que cumplir esta contraseña. Tres combinaciones de letras, números y caracteres especiales. Sensible a mayúsculas y minúsculas. ¿Vale? Nosotros cogemos el patrón de un símbolo y una palabra en la cual le ponemos mayúsculas, minúsculas y finalizamos con un número o una serie de números. Volvemos a repetir la contraseña. Y si tenemos alguna duda, pues podemos pincharle aquí para ver que las contraseñas coincidan. En este caso, como os he dicho, utilizamos un símbolo, es un ejemplo, la arroba, la palabra Antonio, es el nombre de la persona que estamos registrando. Le ponemos la primera letra mayúscula y ya cumplimos con la condición de que tengamos una mayúscula, minúsculas, un símbolo y ponemos su fecha de nacimiento. Así ya también tenemos números en la contraseña. Perfecto. Le damos a siguiente. Bien, y aquí ya nos dice, únete, selecciona un patrocinador. ¿Ya conoces a un patrocinador? Le tenemos que decir que sí, porque en este caso somos nosotros que estamos registrando a la persona nueva. Una vez le ponen pinchado que sí, nos dejará seguir. Le damos a siguiente. Y aquí es donde tenemos que introducir el número de patrocinador. Vale, en este caso vamos a hacer el ejemplo con la compañera que nos ha dejado su licencia. 32, 42, 48, 14. ¿Qué tenemos que hacer? Darle a la lupa para que el sistema busque este patrocinador. Y aquí ya nos lo ha detectado por privacidad. Nos tapa el nombre de esta persona. Nos dice qué es este número de ID. Lo verificamos y nos dice a qué plataforma pertenece, a la de Alemania, que somos ahora mismo toda Europa, y a qué centro está afiliado este patrocinador. Le damos a confirmar. Y aquí ya nos está marcando el paso más más importante del registro, que es el de la posición. Por favor, si tienes cualquier duda, habla con tu patrocinador. Siempre, siempre, siempre te tiene que aparecer el registro aquí en el lado izquierdo. Siempre tiene que quedarte el lado derecho vacío y libre. Solamente hay un caso en el que tú tienes que abrir derecha, que es cuando tú estás abriendo tu estructura. Todos los demás registros, ya sean de tu línea izquierda, de tu línea derecha, siempre te tienen que aparecer así, con el cuadrito de la derecha vacío. Y si no, cualquier duda, habla con tu patrocinador o según la estrategia que estéis utilizando. Bien, ya hemos dicho que estábamos en el paso más importante del registro. Otro dato muy importante. Aquí por defecto, como ya hemos registrado en este ordenador, en este sistema, ya nos detecta el centro Atomy del último registro. Pero aquí podemos pinchar y cambiar de centro Atomy a esta persona. En este caso está en el de Arganda, pero si le pinchamos aquí, y ahora nos aparece este menú donde aquí tú puedes cambiar de centro Atomy. Por ejemplo, tú puedes pinchar aquí, Oviedo, le das a buscar y te aparece el centro Atomy de Oviedo. En este caso le pinchamos, le damos a seleccionar y esa persona, como veis aquí, ya quedaría afiliada al centro Atomy de Oviedo. Tenemos que tener en cuenta eso, si esa persona no tiene un centro Atomy cerca, pues es importante poder dar apoyo a, como dijimos en el otro vídeo, a cualquiera de los centros Atomy que pertenezcan al grupo de expansión. Y si tiene uno cerca, pues hay que ponerle el de Madrid, en este caso, el de Arganda o el de Oviedo. ¿Por qué es tan importante este paso? Porque esta persona ya queda afiliada al centro de Oviedo y aunque solamente pida uno o solo dos artículos, ya lo recibirá sin ningún cargo de transporte en el centro Atomy. Una vez verificado que está todo correcto, le damos a siguiente.